y es que el Poder Judicial advirtió que funcionarios condenados no podrán acceder a beneficios penitenciarios. Esta norma se dirige para aquellos que cometen delitos contra la administración pública, como cohecho, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, cobro indebido, entre otros, e indicó que deberán cumplir la totalidad de la pena efectiva que eventualmente se les imponga. El juez del quinto juzgado unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, José Antonio Guaya, señaló que estas personas no podrán salir de prisión por semilibertad o liberación condicional y no hay una redención o adelantamiento de la pena, por lo que se tiene que cumplir la pena completa. Además, el juez agregó que se ha considerado que en estos casos otorgar la libertad condicional no es un mensaje positivo. Son diferentes las alternativas de beneficios penitenciarios. Las más importantes son las de semilibertad o liberación condicional. Pero, ¿qué está prohibido para determinados delitos? Son muchos los delitos de los cuales no proceden los beneficios penitenciarios, sobre todo de semilibertad o liberación condicional. Sobre todo, el legislador ha creído conveniente prohibir para casos sumamente graves, como por ejemplo, crimen organizado, como para también estos delitos cometidos por funcionarios públicos, es decir, delitos contra la administración pública, entre ellos los delitos de cohecho o como comúnmente lo conocemos como corrupción de funcionarios, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, cobro indebido, etc. Todos los vinculados a la afectación a la administración pública están prohibidos. Son mecanismos políticos criminales que ya el legislador ha evaluado. Considera que en este tipo de casos la libertad condicional no está siendo un mensaje positivo para estas personas que cometen el delito. Por eso que consideran que mejor tienen que estar privados de su libertad cumpliendo la pena de manera totalitaria. Hay delitos donde efectivos policiales cobran dinero a los transportes públicos, de repente a un chofer, a un cobrador, para que no le imponga una determinada papeleta. De repente algún funcionario de alguna municipalidad, también para beneficiar en el otorramiento de una licencia, cobra un dinero determinado con la intención de beneficiarlo, lo cual está prohibido por la gratuidad del servicio que nosotros brindamos como funcionarios. Estos casos están sancionados con pena de libertad, incluso efectiva.